Salud ¡Suéltelo! Hoy estoy tomando por amor, menos mal que eso me pasó Ayer tomaba por un desamor, y antier me los tomé por compasión El trago soluciona situaciones, y hace que se olviden las traiciones Pero es mala influencia, consejero, anima fiestas, daña hogares Pero sobre todo, alivia todos los males Solo necesito tres tragos, tres tragos y una botella Si el licor alivia los males, pues bebamos hasta que amanezca Si el licor alivia los males, pues tomemos yo pago la cuenta El trago soluciona situaciones, y hace que se olviden las traiciones Pero es mala influencia, consejero, anima fiestas, daña hogares Pero sobre todo, alivia todos los males Solo necesito tres tragos, tres tragos y una botella Si el licor alivia los males, pues bebamos hasta que amanezca Si el licor alivia los males, pues tomemos yo pago la cuenta Salud muchachos Nos van a pegar, nos van a pegar Nos van a pegar Salud muchachos Salud muchachos Salud muchachos Salud muchachos Gracias.